Les platico que las autoridades de Tijuana le cancelaron el concierto de fin de año a Larry Hernández por un presunto atentado. Los medios locales reportaron que antes de su presentación en el casino Casablanca, unos hombres lanzaron tres granadas desde un vehículo en movimiento. ¡Qué fuerte! Fuertísimo, pero estas no estallaron. Mientras esto estaba pasando, Larry publicó un video pidiendo disculpas por la cancelación del evento. Dijo que todo su equipo y él están bien. También las autoridades están investigando si las granadas eran reales o no eran reales, pero obviamente hay que tener las precauciones necesarias y tuvieron que descargar a todas las personas. Independientemente de lo que pasó, más vale precaver que lamentar que bien por Larry, que no tomó el riesgo de ir a presentarse en un lugar como este y también exponer un poco al público. Creo que eso es lo más importante. Así que enhorabuena que se canceló y obviamente ellos ya se encargarán de hacer los remolos, asumo yo, las cosas pertinentes. O poner la fecha, claro. Él sí tenía ganas de cantar. 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 Él sí tenía ganas de cantar.